Música Yo cuando era estudiante sí que es cierto que éramos muy pocas mujeres y lo que más me ha sorprendido ha sido conseguir congregar a tantas en el mismo evento y además que todas tuvieran tantas ganas de participar. Música 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 En Fundación Integra llevamos 18 años ayudando y trabajando con estas mujeres para que recuperen su vida a través del empleo. Música La tecnología nos une, pero os voy a decir una cosa, nosotros molamos más que el universo Marvel, porque nosotros no necesitamos una peli para cambiar el mundo, nosotros protegemos el planeta y a los ciudadanos y hacemos que todo funcione por tierra, por mar y por aire. Música Todos los que trabajáis en Indra, hacéis posible que cambiemos la sociedad. Todos sois superhéroes. Mi única receta del éxito es estar rodeada del mejor equipo. Música Capitana Marvel representa la fuerza y es lo que tenemos que ser cada una de nosotras. Mostrando que las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres, que no hay diferencia alguna. Esta película al fin y al cabo motiva mucho a las mujeres para que se den cuenta de que tienen un poder increíble y que pueden alcanzar todo lo que son sus objetivos sin importar el hecho de ser mujer. Yo creo que iniciativas como la de hoy, películas como las de hoy, nos hace ver que las mujeres tenemos el mismo o más potencial que cualquiera de los hombres. Música 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 ¡Suscríbete al canal!